Es que es obvio que le van a tener su espacio a él especial. ¿Por qué obvio? Ustedes se van a hacer. En nuestros países es así. O sea, le van a dar privilegios a él porque andan detrás de otra cosa que es el chinkin chinkin, mi amor. Pues se reveló que el cantante está supuestamente recibiendo beneficios dentro de la cárcel. Tekashi estaría pasando sus noches en la oficina nada más y nada menos que de uno de los jefes de la cárcel y podría estar gozando de airecito acondicionado y comida de restaurante. Y sobre la controversia en la cual se dice que Tekashi está recibiendo privilegios en la cárcel dominicana de San Orión Debate en el programa de Telemundo Hoy Día. Vamos a ver lo que pasó. Además, posiblemente estaría pagando por las comidas de los guardias. Mi amor, cuente todo y no diga nada. Yo estoy mal. No, pero es que sí dicen que pide pizza y entonces les dice, pero para todos. Entonces, pues obvio que se la trae. Pero claro. Pero ni que estuviera en el hotel. Señores, es que es obvio que le van a tener su espacio a él especial. ¿Por qué obvio? O sea, ustedes se van a hacer. En nuestros países es así. O sea, le van a dar privilegios a él porque andan detrás de otra cosa que es el chingin chingin, mi amor. Aparte de que las cárceles en República Dominicana están en un estado que eso parte el alma. Meter a Tecachi ahí dentro sería una locura. ¿Pero por qué? Pues no, digo, si te lo mereces, te lo mereces. Claro, cárcel es cárcel, no es un hotel. Y tiene que estar como están todos. A mí se me parece muy mal. No sé en qué país vive Daniel Arenas, pero eso no es solamente en República Dominicana. Eso es inclusive en Latinoamérica toda y hasta en los Estados Unidos. El que tiene CAQ, el que tiene Blin Blin, puede hacer y deshacer donde quiera. Así que eso no es exclusivo en la República Dominicana. Con relación a los supuestos privilegios de Tecachi en la cárcel, el Ministerio Público nos informó que no está en una celda ordinaria, sino en una oficina para no ponerlo en peligro con otros presos. Con relación a la alimentación, nos aseguró que en una cárcel provisional son los propios internos que se costean sus alimentos. Y pagan para tener una mejor comodidad. Eso no es nada del otro mundo.